Una noche, un tal Dr. Lecter me invitó a cenar y quiso sorprenderme con una receta de sesos con alcaparras. Mi amiga no quiso ni probarlos, pero yo guardo un buen recuerdo, así que voy a intentar hacer la receta. He ido al mercado y he comprado tres sesos de cordero con una pinta estupenda. Lavamos los sesos bajo un chorro de agua porque a veces puede tener algún huesecillo astrillado. Llenamos un cazo de agua, le echamos un puñadito de sal y le ponemos una hojita de laurel y un par de clavos de especia. Y cuando empiece a hervir, añadimos los sesos y los dejamos hervir durante cinco minutos. En una sartén ponemos un trozo de manteca o mantequilla. Cuando se haya calentado, ponemos el diente de ajo cortado a trozos y las alcaparras. Cuando los sesos estén cocidos, los escurrimos, los sacamos y los cortamos en rodajas. Y ahora añadiremos las rodajas a la sartén con los ajos y las alcaparras para freírlos un minuto por cada lado. Si queremos, podemos rociarlo con un chorrito de limón. Y ahora ya vamos montando el plato. Sobre una rebanada de pan tostado ponemos los trozos de seso. Y vertemos por encima lo que ha quedado en la sartén con las alcaparras y los ajos. Espolvoreamos con perejil picado y ya lo tenemos. Aunque con esos sesos tan frescos, ¿por qué no emular la cena de Aníbal Lecter y comerlos casi crudos? Solo tenemos que ponerlos en agua fría con limón durante diez minutos. Y luego freírlos ligeramente como lo hemos hecho antes. Deliciosos. ¡Gracias!